hola mis señores hermosos los saludo con un fuerte beso y un gran abrazo desde aquí desde nuestra cocina cocina con gamboa loren gamboa pues hoy a las puertas de sus hogares les traigo una deliciosa receta merluza al limón está súper vamos a ver el paso a paso pero antes de ir con el paso a paso recuerden familiar de utilizar el tapabocas te cuidas tú y cuidas a los demás bendiciones ingredientes para hacer nuestro plato de merluza necesitamos vinagre unas cuatro onzas de vinagre aceite de oliva extra virgen al gusto ocho onzas de vino blanco miel de abeja una cucharadita limón rallado un limón entero 200 gramos de merluza un pimiento verde un pimiento rojo una cebolla tres dientes de ajo un sartén y vinagre balsámico vamos con el paso a paso ok vamos con el primer paso que es picar nuestros dos pimientos en cuadritos muy pequeños y lo mismo con nuestra cebolla obviamente que pelamos nuestra cebolla antes de picarla empezamos yo lo voy haciendo así porque es más práctico para mí ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran y aquí sintonizada que me encanta la salsa así vamos a ir picando todas nuestras verduras vale en cuadritos chiquitos aquí ya lo tenemos familia lo más pequeño que pueda yo ahora me voy a ayudar con el otro cuchillo para que me salga super pero ustedes lo pueden hacer con un solo cuchillo que no pasa nada aquí ya lo tenemos familia miren pero le falta un poquito más yo me voy a ayudar con los dos cuchillos ustedes ojo si saben utilizar muy bien los cuchillos lo pueden hacer o si no normal lo hacen a su estilo bueno lo mismo vamos a hacer con nuestra cebolla ay como me encanta picar lo mismo vamos a hacer con nuestra cebolla miren familia así les tiene que quedar miren familia así les tiene que quedar para hacer nuestra salsa al limón esto lo vamos a reservar y vamos a seguir con nuestra cebolla así mismo bueno vamos a seguir con nuestra cebolla ustedes la pueden partir a la mitad y empezar como quieran ustedes esto es una receta muy sencilla y fácil de hacer familia de verdad super fácil nutritiva económica para el bolsillo que es lo que buscamos en estos tiempos la economía pues ya la tenemos ya está bueno buscamos un sartén y lo primero que vamos a sofreír junto con nuestro aceite de oliva es nuestra cebolla bueno aquí tenemos nuestra cebolla ahora le vamos a incorporar nuestros tres dientes de ajo miren familia como estoy me hizo llorar ya tenemos en marcha nuestra cebolla vamos a pelar nuestros dientes de ajo y a picarlos familia parece mentira que una cebolla me haya hecho llorar de verdad parece que yo nunca hubiera picado cebolla no esa cebolla esta bravísima bueno más fácil para ustedes los pueden chafar los ajos uno por uno es más práctico miren y ahí empiezan a picar o con un poquito de sal o con un poquito de sal como ustedes quieran y allí luego empieza un golpecito no tan arriba ni tan abajo después de haberlo hecho y les queda súper como va nuestra cebolla aquí tenemos nuestro ajo ojo dejamos tres minutos y luego incorporamos nuestros pimientos miren ya nuestra cebolla esta pochadita es el momento de incorporar nuestros pimientos ok solo cuando este pochada nuestra cebolla ojo obviamente que no nos falte nuestra sal al gusto para que no quede sosa nuestra receta ya ya estamos listos para incorporar nuestro vinagre uy esto huele muy delicioso espectacular oh my god que ricura vamos con nuestro vino blanco wow miren que aroma suelta ustedes le pueden echar pimientica negra y si quieren ya tiene nuestro vinagre y nuestro vino blanco lo dejamos que vaya se vaya reduciendo unos entre ocho y nueve minutos para poder incorporar nuestra miel ya ha reducido bastante vamos a incorporarle nuestra cucharada de miel esto está le vamos a añadir unas ralladuras de limon solo la piel Para que le de un sabor espectacular A nuestra merluza Que ricura, esto huele y esta sabroso esta receta Es el momento ya de retirarlo y dejarlo reposar Vamos a hacer nuestras merluzas Llevamos en un lugar para que vaya reposando Mientras vamos a hacer nuestras merluzas Aquí la tenemos Incorporamos sal Pimienta negra Y al sartén por este lado que tiene la pimienta y la sal Así Hacemos el mismo procedimiento por arriba Donde no tiene todavía Y pimienta negra por el lado de la otra A voltear Ya nuestra merluza ya está Vamos a emplatar Gracias por ver el video Gracias por ver el video